Sibar 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 ¡Hawar, Hawar, Hawar! ¡Au ti t'na ta hauqaz de juan! ¡Alaz khorti juan bo! ¡Azki rin kale sasa! ¡Alaz khorti juan bo! ¡Azki rin kale sasa! ¡Shababi Osman! ¡Pekre seri davate! ¡Sal y ¡Azki rin kere, we abalorer! ¡Yisbe hasta el Azaia vó 3, 2 hace rin kere, ¡alas ve a mano! No, 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 no. Adiós en mi caso y 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 El becha, el becha tu wp下 deitora Si enviamos la camisa y sent viendo la caída Adiós y estiques el riesgo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!